En Manzanillo está creado un grupo temporal de enfrentamiento a las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas sociales, en el que el cuerpo de inspectores y supervisores tiene el mayor encargo. Estamos realizando acciones sistemáticas, acciones como el enfrentamiento en los almacenes, infecciones en los sistemas de atención a la familia, las web de gastronomía, el comercio y varias entidades que nosotros en nuestro objeto social tenemos aprobados para la verificación. Entre las acciones implementadas están el decomiso según decreto, multas por infracción, investigaciones por contravenciones de faltantes y sobrantes en almacenes de comercio y gastronomía o alteraciones de precios. El enfrentamiento en la vía pública, los cocheros por violaciones del acuerdo del Consejo de la Administración que tiene que ver con alteraciones de los precios, principalmente en los estudiantes, que hoy es una queja que es principal por parte de la población que no se tiene en consideración los estudiantes para el cobro. Y hay algunos cocheros que violan el acuerdo que esperan después de las 8 de la mañana para poderle cobrar al pueblo 10 pesos y eso no está establecido. El cumplimiento de los decretos ley aplicados a figuras estatales o naturales van dirigidos a prevenir las indisciplinas e ilegalidades según las decisiones adoptadas por las direcciones gubernamentales. El cuerpo de inspección enfrenta la indisciplina social en los barrios. Hablamos de lo que hoy prolifera en Manzanillo, que las personas no tienen cultura y todos los escombros los tiran en la vía pública. Hablamos de las personas que transitan por la calle Martí en bicicleta, que eso es una contravención. Hablamos de los salideros de agua que hoy proliferan en la ciudad. Todas esas indisciplinas, aparte del resto de los decretos, también nosotros las aplicamos. En el año hemos aplicado 2.800 multas al cierre del mes de octubre, porque ya en el mes de noviembre nosotros hemos aplicado alrededor de más de 250 contravenciones. William Sánchez y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.